Este método para quitar colores en Photoshop te va a recontra servir y es súper súper sencillo, fíjate en este caso tengo como una especie de fichas intercaladas puestas por ahí y dirías bueno si trabajo con esto debería usar o los canales o tal vez el panel de selección de no sé qué historia o la varita mágica, un lío total. No señores, acá te traigo lo mejor, la creme de la creme está acá, por eso tenés que ser parte de este canal, suscríbete ya si esto te va a servir o interesar, mira muy bien, lo que vas a hacer es venirte acá abajo al alfajorcito, el iconito de este tipo como de luna, luna, media luna, no sé cómo decir, yo le digo alfajorcito, que son todas las capas de ajuste, si no puedes encontrar esto mismo en el panel de layer o capa y acá abajo dice new adjustment layer o nueva capa de ajuste y acá vas a encontrar las mismas. Quiero que utilices la de tono de saturación o hue saturation como dice acá, ahora lo tengo en inglés, si algún nombre, esto me da igual, bien y vamos a, bueno si le hubiera puesto nombre, por ejemplo acá le voy a poner en vez de hue saturation le voy a poner tonos verdes por decir algo, verdes, ahí está y voy a trabajar solo con los tonos verdes, bien hay muchas formas de hacer esto, te muestro la más sencilla y ojo siempre depende y es relativo a cada imagen, en este caso hay tres fichas de colores muy similares entonces lo que vas a hacer es darle clic a este iconito de mano que está por acá arriba, clic acá y vamos a hacer clic en, que dije, verdes, en este, esta ficha verde de acá atrás, clic y mira lo que sucedió dentro de este panel Photoshop determina de que vamos a trabajar solamente con este rango tonal, es decir, de verdes claritos a verdes medio turquesitas entonces si modificamos nuestro panel, digamos de saturación porque le queremos quitar el color, mira lo que sucede, solamente los colores verdes o mejor dicho lo que están en este rango o este espectro cromático van a estar modificándose no están del todo como correctos, fíjate que hay un pedacito más que está faltando, eso lo podemos corregir, así que lo que puedo hacer es tirar de estos niveladores para que aumente el área a tomar de un lado, del otro, puede que cueste, en todo caso, mira, a ver ahí, ahí está, bueno ahí considero que está bastante bien pero claro, termina afectando al resto, entonces esto tiene su pro, tiene su contra, hay forma de corregirlo, sí, ni hablar ahí voy tirando, recuperando los amarillos bien, y ahí considero que queda bastante, bastante bien listo, repetiría el proceso, el proceso, perdón, con otros o bueno, en todo caso cambiaría los colores, ves, ahí, todos amarillos ahí está, o todos, no sé, de otro color para mi caso, le quito los colores vamos a repetir el proceso, listo, voy a crear una capa de ajuste nueva de tono de saturación, jugo de saturation y en este caso, bueno, no me dan el nombre porque es una fíjate que interesante esto desde el acceso o atajo rápido allá abajo ni me pregunta que nombre quiero ponerle pero desde allá arriba del menú de capa sí me pregunta, en este caso le voy a pedir tonos tonos azules ahí está y ahora lo mismo, hago clic en la manito pincho lo que es la el color amarillo ahí está y enseguida, sin soltar clic y arrastro para un lado o para otro ya entiende Photoshop que quiero trabajar con ese color y por lo pronto me deja modificar lo que es la saturación te muestro de vuelta vengo con este de acá abajo clic, mantengo el clic nunca lo suelto lo llevo hacia un lado o lo llevo hacia otro y enseguida modifica lo que es la saturación yo lo que hice antes fue un paso como previo, ¿no? simplemente hice clic para que me marque el rango el área de espectro en el cual voy a estar modificando todo esto y bueno, ahí se aplican todos los cambios repito el proceso por último layer desde acá new adjustment layer who is saturation y ahora me pregunta sí señor tono ¿qué dijimos? ah, rojo, ¿no? falta tono rojo ahí está ahí me hizo tono rojo ah, este no me lo tomó ¿por qué no me lo tomó? tono ¿qué era este? azul ya me perdí azul listo bueno, vuelvo acá tono rojo así tengo todas puestas por igual ¿este es tono azul? ¿o no es tono azul? no, era tono amarillo nada que ver bueno, tono amarillo ya amarillo me re perdí listo y tono rojo que es lo que me queda adictivo el ojito me paro en lo que es la miniatura de la capa de ajuste para poder trabajar con esto clic en la manito hago clic en el rojo solamente un clic esta vez para que me marque el rango o el área de tonos que va a afectar y muevo para un lado muevo para el otro ahí está fíjate bueno, los colores no lo quería esto ¿me queda un color? ¿o me parece a mí? a ver vamos a ver qué tengo hay colores verdes, amarillos rojos verde azul amarillo ah, hay cuatro claro ya estoy quemado no veo nada bueno, para este tono rojo sigue teniendo información roja por lo tanto creo que se debe a alguno de estos parámetros es cuestión de modificar ahí está esta pequeña rayita más hacia el extremo ahora sí y vamos con el último layer bueno, de acá abajo si querés el alfajorcito hueve saturation y vamos a decirle tono azul tono azul ahí está ahora sí tono azul y con el iconito este seleccionado ojo donde estás parado esto es clave pincho acá la manito pincho lo que es el azul que también está bueno pinchar en algunas zonas que sabés que es complicada por ejemplo el azul acá más oscuro fíjate que depende por ahí donde pinches y cuánta incidencia otro color tenga es el rango tonal que te va a tomar son palabras súper chinas las que estoy usando pero bueno es así de técnico esto y acá le bajo la saturación tatan tatan bien y ahí se modifica más azul no hay problema querido esto es más azul así que me vengo acá a estos parámetros y empiezo a tirar de un lado o del otro para darle más o menos rango creo que ahí quedaría bien fíjate y ahora ya tengo todo discriminadamente seleccionado para su conveniencia para la cartera de la dama o el bolsillo del caballero señoras y señores suscríbanse a este canal porque lo que vas a encontrar acá es magia pura basada en píxel ¿qué te parece? bienvenido a la galaxia photoshopera vos tenés que ser parte de todo esto y déjame en los comentarios si te sirvió si necesitas algo extra y lo vemos por supuesto si hay un píxel es posible hacer lo que quieras listo amigos nos vemos la próxima chau espero que te haya servido